Bien, vamos con 40 en el metrónomo para interpretar, duerme, niño duerme. También a 2 por 4, mano derecha, mano izquierda, esta curva, línea curva une esta nota de este compás con la nota de este compás. Bien, observemos la pieza musical para interpretarla y acá termina. Se toca lento y es una canción alemana de Kuna. Bien, primero la tocamos con el teclado. Vamos a que se vean las notas. Tenemos mano izquierda, Do Sol. Se debe observar. Tanto mano izquierda como mano derecha. Bien. La nota más aguda en esta pieza musical es Sol. Pongámosle a aumentar. Pero este dedo se sostiene porque esta nota queda ligada hasta el siguiente compás. Perdón. Compás. Perdón. Compás. Compás 8. Y el 9. No se levanta este dedo. Se sostiene. Se sostiene. No se levanta este dedo. Vamos de nuevo con la repetición. Voy diciendo las notas. Voy diciendo las notas. No se levantas. No. 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 Fa, fa, re, re, sol, sol, ni, fa, fa, re, sol, sol, ni, mi, este dedo. Observar que este dedo debe estar presionando esta nota do hasta el siguiente compás. Solo se moverán estos dedos, se mueven este, este y este, o sea, sol se mueve, se mueve, se mueve, fa y ni, dedos uno, dos, tres, de nuevo volvemos. Mi, dedos uno, dos, tres, de nuevo volvemos. En el primero y segundo compás sucede el igual, se sostiene la nota do con dedos cinco, y solo se mueven estos dedos, uno, dos, sol, fa y ni, vamos de nuevo para que la mejoremos. Dos cuartos, duerme niño duerme, dos por cuatro, se toca lento. Hemos observado, este dedo se queda presionando la nota, la tecla. Bien, seguimos con el metrónomo en cincuenta. Bien. 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 Los dos últimos compases. Y, re, 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 do, mano derecha que lleva la melodía. Mano izquierda hace el acompañamiento, mano derecha interpreta la melodía. Recordar. dedo 5, mano izquierda, dedo 1 5, 1, 2, sol comenzamos muy bien, este ha sido duerme niño duerme duerme niño duerme aquí es donde tenemos que hacer la importante observación, sostener esta con dedo 5, mano izquierda, clave de fa porque está ligada hasta la siguiente nota con los otros dedos sol, fa y mi mientras dedo 5 sostiene está al comienzo este mismo ejemplo aquí al finalizar está exactamente igual sol séptima, sol 7 aquí hay do do muy bien vamos a en otra ocasión a volverla a practicar saludos un saludo un saludo un saludo